Muy buenas tardes, queridos televidentes, esto es Y que hay de bueno. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Y justo hoy le deseamos un feliz día del amor y la amistad. Iniciamos. Yo empecé como todos empezamos, empezaron a hacer cuadros con rostros de los hombres disfrazados de Congo, las mujeres disfrazadas de mi nina Congo. Aquí nosotros tenemos 60 bicicletas disponibles para su uso totalmente gratuito, gracias al rally va a ser por una hora y también los niños pueden traer sus propias bicicletas. Con la llegada del verano comienza a surgir opciones para que niños y niñas de nuestro país puedan pasar un tiempo de sano esparcimiento. Esta es la alternativa que brinda una recién inaugurada ciclovía en el Parque Omar. Más adelante, Stephanie Sumosa nos cuenta más de esta opción y los requerimientos para asistir al lugar. Tiene más de 40 años dedicándose a crear pinturas que destacan lo mejor que tiene de la cultura Congo. Conozcamos la historia de Tatu, un pintor portobeleño. Los mitos y las leyendas son su fuerte y desde hace más de 40 años su pasión está en la pintura y las artes plásticas. Hablamos de Manuel Golden, mejor conocido en las calles de Portobello como Tatu. Yo empecé como todos empezamos, empezaron a hacer cuadros con rostros de los hombres disfrazados de Congo, las mujeres disfrazadas de mi nina Congo. Y yo empecé en esa línea, pero luego ya cuando me fui sentando bien artísticamente, cogí confianza. Entonces yo pensaba mucho en historia y de allí un compañero mío, Gustavo Primo también, él hacía narrativas y yo fui cogiendo otra línea y me fui pegando a la línea de la narrativa. Cuentos, leyendas, que uno ha crecido con eso, que los abuelos nos han dicho. Y entonces empecé a explorar el mundo de la narrativa de la cultura Congo. En ese tiempo nos hablaban mucho de los duendes, de las brujas, del caballo con la cadena arrastrando, todo eso. Y entonces uno fue jugando con eso. Tatu ha participado en incontables concursos de arte nacionales e internacionales, donde el misterio y los fenómenos inexplicables han quedado plasmados en distintos lienzos. Como lienzo utilizó el cuadro, armábamos los cuadros con camba, también a veces comprábamos los cuadros normales, ya hechos, y le poníamos yeso y lo arreglábamos y ahí una vez empezábamos a pintar. La madera fue un proyecto de Fundación Bahía de Portobelo, como tienen un taller de madera, entonces nos ponían las obras en blanco y entonces nosotros las llenábamos de colores. Conservar el arte de la cultura Congo de generación en generación es la misión de este pintor portobileño, quien además busca dar a conocer al mundo la tierra que lo vio nacer. Porque las buenas noticias merecen ser contadas, Estefany Sumosa. El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Omar Zogasti, señaló que la población de La Chorrera debe ser tomada en cuenta en la propuesta de la línea 3 del metro para evitar que siga sufriendo los problemas de tráfico y largas horas en las carreteras. La actual administración gubernamental contempla la construcción de la línea 3 del metro, que partirá desde la estación de Albrook y recorrerá hasta Raihan, Nuevo Chorrillo, y posteriormente culminará en Ciudad Futuro. Se prevé una fase de dos de esta línea a la que llegaría hasta La Chorrera. Zogasti señaló que aunque este proyecto tomará algunos años, se le debe dar una solución a la población chorrerana. La revista International Living colocó a Panamá en el índice global de jubilación como el mejor país del mundo para retirarse en el 2022. Los países fueron seleccionados según una combinación de factores como el costo de vida, el clima, la calidad de atención médica y la facilidad para los extranjeros de convertirse en residentes permanentes. Panamá obtuvo el puntaje más alto debido a la simplicidad de residencia y a los beneficios que ofrece, como los descuentos que son aplicados a los adultos mayores en el país. Más de 79 mil balboas en vales, en comercios y supermercados ha pagado el programa Pacificando Mi Barrio por la entrega voluntaria de armas. La iniciativa se desarrolló en el gimnasio Encarnación Chacón Plata de Alcalde Díaz, donde se pagaron más de 3 mil balboas. Las personas se entregaron las armas sin temor a ser investigadas o cuestionadas. Ha sido muy efectivo el proceso de entrega de armas. Nosotros ya llevamos canjeados 79 mil dólares, balboas aproximadamente, en bonos y vales canjeables en supermercados y comercios de la localidad. La próxima semana vamos a estar arrancando en el gimnasio Yuyín Luscando en Betania. Vamos nuevamente para ese punto porque fue un punto que realmente fue efectivo. Recordemos que el proceso es totalmente confidencial. Ya llevamos más de 25 mil municiones recaudadas y ya estamos llegando a las 300 armas de fuego, entre ellos también explosivos, proveedores y otros accesorios de armas. Docentes colonenses se capacitan para aplicar nuevas estrategias en la educación inclusiva. Veamos el reporte. A pocas semanas del inicio del año escolar en nuestro país, docentes colonenses se capacitan en el sistema braille. Estamos en esta semana teniendo un seminario de enseñanza de estilo braille para los jóvenes y los niños de baja visión y ciegos. Estamos teniendo a la facilitadora que nos está enseñando estrategias didácticas diversas para poder atender a esa población. Hemos visto narraciones, hemos visto cómo nos ubicamos en el espacio con los numerales para el sistema braille y hemos estado aprendiendo muchísimas actividades. Con esta capacitación se espera dotar de herramientas educativas a los docentes que le permitan hacer las adecuaciones para fortalecer los aprendizajes a estudiantes con discapacidad visual. Los compañeros han dicho sí a esta capacitación presencial y están aprovechando todas las herramientas que se les ha dado para poder ellos transmitirla a los estudiantes y poder desarrollar sus competencias. Ayer ha sido excelente volvernos a reencontrar como familia del IPE, las metodologías han sido muy interesantes y actualizadas debido a que la profesora de Yanira domina mucho lo que es el sistema braille y otras alternativas o adaptaciones tecnológicas que se pueden aplicar a los estudiantes de baja visión, ciegos o de retos múltiples. Actualmente el Instituto Panameño de Habilitación Especial a nivel nacional realiza 28 cursos como parte de su verano 2022. Hemos llegado a nuestra primera pausa pero al regresar, biodiversidad en Panamá, le contamos de una isla que se ha convertido en el interés de un grupo de investigadores. También jóvenes representan a Panamá en las Naciones Unidas, le contamos de su participación en esta ventana internacional. Además, verano infantil, la niñez en nuestro país tiene opciones para disfrutar y ejercitarse. Esto y más al regresar en Icaidebueno. Estamos de vuelta con más de Icaidebueno. Evaluar animales y plantas exclusivas de la isla es el trabajo que realizó un grupo de investigadores, el cual fue plasmado en un libro bilingüe que lleva por título Isla Escudo de Veraguas, estudiando juntos su biodiversidad. Información novedosa sobre las especies de animales y plantas endémicas de la isla Escudo fueron publicadas en un libro bilingüe, donde investigadores se dedicaron a recopilar información por más de tres años. El libro recoge, tiene varios capítulos, un capítulo sobre la historia de la isla y luego tiene capítulos sobre la biodiversidad de la isla. Por ejemplo, tiene el apartado de mamíferos pequeños, de aves, de anfibios y reptiles, otro capítulo sobre las plantas de la isla, el perezoso pigmeo. Entonces, el propósito del proyecto era estudiar las especies endémicas de la isla. Estas son aquellas que solamente se encuentran en esta isla. En todo el mundo solamente están en Escudo de Veraguas, por lo tanto son especies muy importantes que tenemos que conservar. La isla Escudo se encuentra a 17 kilómetros de la costa, península de Valiente, en la comarca Nove Buglé. Con el libro pretendemos llegar a todo el país, sobre todo a las autoridades, tanto a nivel nacional como en la comarca. Es un llamado de atención a toda la población en general sobre la importancia de la isla Escudo de Veraguas, la importancia biológica y de conservación de la isla. Esta isla es probablemente la isla con mayor número de especies endémicas de todo Panamá y por lo tanto tenemos la responsabilidad de cuidarla, porque es un tesoro único en el mundo y está aquí en Panamá. Entonces, es sobre todo un llamado de atención. Y también el libro es sobre todo para poder hacer educación ambiental en la comarca. Diez científicos fueron parte de las investigaciones sobre la fauna y flora de esta zona. El trabajo inició con diferentes grupos, con los niños en las escuelas que abarcaban todo el área del distrito de Cusapín y con talleres con los pescadores y los buzos, que son los principales usuarios de la isla. La mejor evidencia de un trabajo en conjunto, yo creo que participar allí fue muy enriquecedor, tener a otros investigadores levantando información base de la isla Escudo de Veraguas, en donde no se conoce nada, yo creo que muy orgullosamente decir que trabajamos con gente local, muy comprometida, entusiasmada, era algo que no se había hecho anteriormente. Uno de los animales estudiados es el perezoso pigmeo, una especie endémica de la isla. Todo el proyecto del perezoso pigmeo ha tenido la participación de algún miembro de alguna comunidad, ya sea de Río Caña, de Cusapín, de Playa Roja. Ellos han participado en ella y conocen de qué se trata cuando caminamos en el mangle y contamos perezosos para saber si hay alguna variación del número de perezosos en el área. Parte del proceso cuando le colocamos collares con sistema de GPS para conocer un poco más del rango de hogar de la especie, participaron dentro de ese proceso. Con esta obra, se busca un impacto positivo en varias comunidades de la comarca Nove Buglé. Las comunidades más cercanas son todas de habla novere. Entonces, cuando íbamos a las comunidades y también con los participantes del proyecto, que eran de las mismas comunidades, nos dimos cuenta que la gente joven está perdiendo un poco el idioma nativo, que es el novere. Entonces, surgió la iniciativa de traducir las investigaciones al novere también para fomentar un poco el uso del idioma, sobre todo para que los jóvenes lo valoren y tengan el deseo de aprenderlo y no perderlo, sobre todo. Con este proyecto investigativo, se logró un trabajo en conjunto con autoridades locales y la comunidad, mediante capacitaciones para la conservación de la biodiversidad de la isla. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. El DJ panameño Demo Santana brindó detalles de su carrera en ascenso y cómo ha representado a Panamá en diferentes partes del mundo. Estuvo en el top 3 en el concurso Miller Song Crash en Estados Unidos, donde compitió con DJs de todo el mundo. Actualmente vive en Inglaterra, donde encontró la oportunidad de trabajar y organizar diferentes eventos. Demo Santana piensa que para cumplir los sueños, las personas deberían ser perseverantes, constantes y tener fe en Dios. El Museo Reina Torres de Araúz ha estado cerrado por más de 20 años. En el 2021, se adjudicó la obra de restauración del edificio y la museografía, la cual deberá estar lista en una primera fase a finales de este año y la siguiente a finales del año 2023. Autoridades del Gobierno Nacional realizan una visita al museo para conocer los avances de la obra, que registran un 20%. Es momento de información internacional. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que nació un rinoceronte, un zoológico francés, mientras que Alemania presenta nuevos trenes de alta velocidad. Un bebé rinoceronte nació en un zoológico al este de Francia. Nacida de Yoruba, una de las hembras de rinoceronte del parque, la bebé llamada Cera pesó alrededor de 50 kilos al nacer. Ahora pesa 84 kilos y está en perfecto estado de salud, según la página de Facebook del zoológico. Los equipos del recinto actualmente abierto invitan a las personas a visitar al animal respetando la calma y la serenidad de su entorno, añade el establecimiento en la red social. Este recién nacido, llegado al zoológico, es muy bueno, sabiendo que el rinoceronte es una especie en grave peligro de extinción en su espacio natural. Un operador ferroviario alemán anunció que ordenará unos 43 trenes de larga distancia. El pedido con el fabricante de trenes Siems tiene un valor de 1.500 millones de euros. El director general Richard Lutz indicó que no solo están creando más capacidad en los trenes, sino también aumentando la calidad y la comodidad para los pasajeros. El nuevo pedido se suma a los 30 nuevos trenes de larga distancia. El primero de ellos saldrá de la línea de montaje a finales de este año. Se espera que el último de los 73 trenes pedidos se entregue en 2029. Aumentarán la capacidad de asientos de los servicios de larga distancia en un total de 32.000 asientos en la red ferroviaria alemana. Los fanáticos de la moda tienen una cita en París a finales de este mes, cuando se dará el inicio al gran proyecto expositivo Saint Laurent, con el que seis grandes museos de la capital francesa celebrarán con varias retrospectivas del 60 aniversario del primer desfile del influyente diseñador para su casa de moda. Los eventos de los museos, entre ellos el Louvre y el Museo de Dorsay, revelarán cómo el célebre modisto nacido en Argelia el 1 de agosto de 1936 y fallecido en París el 1 de junio de 2008, se inspiró en algunos de los más grandes artistas del siglo XX, incluidos Picasso, Matisse y Mondrian. Y es que de esta manera los visitantes redescubrirán esas colecciones al mismo tiempo que rinden homenaje a la moda. Así finalizamos porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias Rebeca por toda la información internacional, pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes, quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Envíenos historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Ica y de Bueno. Regresamos con más de Ica y de Bueno. Jóvenes fueron escogidos para representar a Panamá en la Organización de las Naciones Unidas. Veamos. Ubuntu es la iniciativa de Naciones Unidas que crea espacios de diálogo entre jóvenes líderes de diferentes países, donde Panamá tuvo el honor de ser representada por cuatro entusiastas que luchan por el bienestar social. Fuimos seleccionados Jorge Iglesias, Salón Zuyueca, María Teresa Torres y mi persona, como parte del equipo de la delegación panameña para participar de estos seminarios de Ubuntu, de la familia Ubuntu. Conocimos a más de 300 jóvenes líderes de todas partes del mundo, de 189 países, donde ellos, pues todos comprometidos a implementar cambios positivos desde sus comunidades a través del liderazgo, a través de los derechos humanos y por supuesto a través de la filosofía Ubuntu, que eso es lo que se busca. Y me enteré básicamente fue por un email que estaba, ni siquiera estaba en mi correo principal, estaba en spam y por suerte como estaba con esta zozobra de apliqué, ¿será que me van a escribir?, ¿será que va a pasar algo? Y bueno, estaba como constantemente revisando y creo que fue aproximadamente casi un mes después de la aplicación que me enteré que había sido seleccionada. Más de 190 jóvenes a nivel mundial alzaron su voz por un mejor futuro. La filosofía de Ubuntu se encuentra inspirada en principales desafíos que enfrenta el mundo actual. Derechos humanos, paz y reconciliación, igualdad de género, pobreza y exclusión social y diálogo intercultural. Justo lo que Valeria Maduro busca a través de Moverse Foundation. Y lo que María Teresa Torres realiza desde que era una niña. Definitivamente Moverse Foundation lo que busca es transformar a través de los emprendimientos sociales. Actualmente tenemos un proyecto en alianza con UMESIP donde se busca identificar jóvenes líderes a nivel nacional. Tuvimos un primer acercamiento con la comunidad de Cunanega. Allí tenemos un plan piloto que estamos abordando desde ya con los líderes comunitarios para identificar ese joven líder que está en esa comunidad, que le podemos dar ese apoyo y ese seguimiento que tanto se requiere para que se gradúe de la universidad, para que podamos darles esa mano a través de capacitaciones, de darles ese crecimiento y que puedan tener ese proyecto de emprendimiento social para el aporte de su crecimiento personal y profesional y también para su comunidad. Empecé a hacer voluntariado desde que estaba muy pequeña, aproximadamente a los 14 años, en la Fundación COSIDON. Luego empecé a participar en actividades en la escuela, también estuve en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana, que es una iniciativa de Jóvenes Unidos por la Educación con el Canal de Panamá. De ahí fue como que nació mi amor por esto de la educación, de los proyectos, de la creación de políticas públicas, de contribuir como desde esos espacios. También he estado con distintos tipos de población, personas en situación de calle, chicas en conflicto con la ley, entonces ha sido como un proceso en el que me he ido involucrando. En medio de las conferencias también tuvieron contacto con grandes personalidades, desde premios Nobel de la Paz hasta activistas de la realeza. Y el cantautor colombiano Carlos Vives estrenó la canción junto al videoclip Curran Vera en homenaje a Shakira por sus 45 años. El sencillo fue grabado en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, lugar escogido por el cantante para mostrar la grandeza de la capital. En la pieza audiovisual también participan algunas reinas del carnaval de la región de Colombia, con el fin de honrar su esencia y de la mujer barranquillera. Shakira agradeció en sus redes sociales a su colega por tan hermoso detalle de su cumpleaños, una canción dedicada a ella y a su carrera, además de su personalidad. El sector de la construcción continúa siendo uno de los pilares para la reactivación económica en la región occidental del país. Representantes de la Asociación de Promotores de Chiriquí realizan expoferias en centros comerciales para captar a clientes. También en David, Dolega y Boquerón se construyen varias urbanizaciones. El Ministerio de Vivienda registra 40 promotoras afiliadas al programa Fondo Solidario. Van a participar 14 promotoras y el impacto pienso que es muy grande porque al final el sector de construcción tiene un impacto muy grande en la economía del país. Los proyectos van de 50.000 hacia arriba, o sea que tenemos interés preferencial y interés social. La provincia de Chiriquí en general yo considero que está teniendo un impacto muy interesante. Hay muchas personas que están viniendo acá, hay muchas personas que están interesadas incluso en adquirir casas a las afueras de la ciudad de David y no necesariamente viven aquí en la provincia. Hace unos días fue inaugurada una ciclovía en el Parque Omar, donde los pequeñines aprovechan el espacio para divertirse. En la siguiente nota, Stephanie Sumoza nos dice cuáles son las reglas para asistir al hogar. Veamos. Llegó el verano y con él la diversión para los más pequeños. Es por eso que en el Parque Omar se han habilitado áreas especiales para ellos. Aquí nosotros tenemos 60 bicicletas disponibles para su uso totalmente gratuito, gracias al rally. Va a ser por una hora y también los niños pueden traer sus propias bicicletas. ¿Qué es lo que les vamos a exigir? Pues obviamente que tengan un casco protector. Nosotros los que van a alquilar gratuitamente la bicicleta le proveemos el casco. Igualmente los niños que vengan con sus bicicletas les vamos a solicitar que por motivos de seguridad vengan con sus cascos. ¿Cuáles son las horas? Porque los papás van a querer traer a sus hijos y tenemos pues nuestro horario va a ser de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Son 1.1 kilómetros que estarán habilitados durante toda la temporada de verano donde los niños de 5 a 11 años de edad podrán disfrutar de sano esparcimiento. Lo bueno que esto es algo que por primera vez se está haciendo y nos permite que los niños vengan a un lugar seguro a practicar el ciclismo. Y lo excelente que nos permite también abordarlos con los temas de educación vial. Así que la autoridad de tránsito, la dirección de educación vial va a estar aquí reforzando las capacitaciones para fortalecer la educación que es la única vacuna contra la siniestralidad o contra esa pandemia que existe de los accidentes. Al llegar al lugar, los pequeñines recibirán previo a su uso de la ciclovía una breve capacitación de educación vial para saber cómo conducir en el carril para bicicletas, así como las medidas de bioseguridad que se deben cumplir. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefani Sumosa. Y quizás no todos los días son excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en IK de Bueno se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor hay que compartirlo así finalizamos que termine de pasar una excelente tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!